No existe el momento, el día El que pueda apartarte de mí Y el mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Yo quiero desecharla Si no la escuchas tú El que te ha sorprendido El mar de mi alma Te ha ganado me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Venos sobre las estrellas Conmigo en la presencia Amado mío Y yo estoy El que te ha convertido El mar de mi alma No, no, ya nada me consuelo No, ya nada me consuelo Si no estás tú también No, ya nada me consuelo No, ya nada me consuelo Estoy contigo en la distancia No, ya nada me consuelo No, ya nada me consuelo Gracias.